El Camino No se acaban Continuaré Sin descanso Si logro llegar Hasta el punto final Donde no hay más Por andar Desde ahí Recordaré de ti Escucharás Yo cerca de ti Esperaré Cuando puedas Venir Compartir De gran eternidad No, tú no te olvidarás De mí Yo Voy a hacerme Recordar El Camino El Camino No se acaba El Camino El Camino El Camino Sin descanso Si logro llegar Si logro llegar Hasta el punto final Donde no hay más Por andar Y desde ahí Y desde ahí Recordaré de ti Escucharás Escucharás Vivo cerca de ti Esperaré Esperaré Cuando puedas Venir Compartir Te haré eternidad Te haré eternidad El Camino Vamos a acabar Un lugar Si logro llegar Qué buscáis Esperaré El Camino Un lugar ¡Gracias!